Para los perros domésticos, la caminata diaria es más que ejercicio o un descanso para ir al baño. Los paseos refuerzan la jerarquía social o quién está a cargo. El cambio de escenario mantiene la mente canina aguda y reduce los problemas de comportamiento debido al aburrimiento. El personal del Refugio para Perros más grande de Costa Rica realiza caminatas para lograr otro objetivo. Ellos esperan que sea una aventura que inspire a las personas a adoptar un animal. Una se agarrica ácida y caro en la caminata de perros más épica que jamás hayas visto. Esto se trata de algo más que salvar perros. Se trata de enseñar a las personas cómo ganarse el amor de un perro. Uno se conmueve cuando te das cuenta de que te aman de verdad. Cuando les dices, ven, todos te siguen. Desde hace algunos años viajamos juntas. Aún hay mucho que descubrir. Los seres humanos son muy crueles con los animales. Es una oportunidad de mirarlos a los ojos y conocer sus historias. Los animales rescatados aquí pueden ser liberados en la naturaleza nuevamente, donde pertenecen. Espero que las personas traten a los animales con mayor cuidado y respeto. ¡Gracias! ¡Gracias! No todos los perros que deambulan por las calles de Costa Rica son callejeros. Además del millón de verdaderos perros abandonados, no es raro ver a los que son conocidos como perros comunitarios. Estos perros no están amarrados ni presos en un patio en particular, sino que reciben el amor y la atención que necesitan de varios vecinos. El personal del territorio de Zahuate, o tierra de los callejeros, ha llevado esa idea al extremo, ya que su pequeño personal está a cargo de entre 700 y 1,200 perros a la vez. Nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, para empezar a hacer todo lo de ellos, ¿verdad? Y darles de comer. Ahora tenemos 700 perros. Ellos normalmente se comen unos 10 sacos por día, de 30 kilos. Sí, es mucho. Y luego hacemos todo lo demás, como sacarlos a dar un paseo. ¿Cuántas veces salen al día? Al día una vez. ¿Solo una? Paseos grandes. Salimos siempre. Salimos a las 9 de la mañana y volvemos a las 12. ¿Tres horas? Sí, tres horas corriendo por la montaña con ellos y hacemos muchas cosas. Me gusta como ellos viven juntos. Hace unos minutos atrás, yo salté y un perrito pequeño se asustó. Y vino otro como, oye, ¿qué le estás haciendo? Es como una gran familia. Pensé que podría haber más peleas, pero en realidad están construyendo esta cosa jerárquica. Lo encuentro increíble. Y muchos han sido adoptados. Tienen un futuro. Tienen una gran familia canina y compañeros de juego. Y entonces, ya sabes, quizás tengan una nueva familia muy pronto. El territorio de Zahuates recibe a los visitantes no solo para facilitar las adopciones, sino también para educar al público. Los perros se benefician con un poco de atención humana adicional, mientras las personas pueden ver lo serio que es el problema de la sobrepoblación de perros y qué se puede hacer para resolverlo. El objetivo es tratar de evitar que los perros sigan sufriendo en las calles. Y una forma es que las personas esterilicen a sus perros o los castren. Para que dejen de sufrir tanto, ¿verdad? Ese es el objetivo. Nos gustaría que las personas entren en razón y digan, bueno, vamos a castrarlos. Ya no va a haber más perritos abandonados. Elegir no esterilizar o castrar a tu mascota hace que el problema crezca exponencialmente. Cada hembra puede tener una camada de cinco o seis cachorros a la vez. En el peor de los casos, estos cachorros son arrojados a las calles. En el mejor de los casos, son adoptados o puestos en un refugio, tomando el lugar de algún perro que está en las calles y que podría haber sido rescatado. Pienso que es nuestra responsabilidad como seres humanos cuidar a los animales. Y pienso que es muy importante tener lugares como este. Los seres humanos necesitan hacer una elección. Los animales de la naturaleza se controlan en términos de población, pero los humanos continúan criando y criando a los perros y a los gatos. Y no esterilizamos a los que tenemos como mascotas. Entonces no es de extrañar que haya un problema de sobrepoblación de perros en este y en casi todos los países. Creo que debemos responsabilizarnos de ellos y no dejar que sufran en las calles. ¿Para ti qué significa este lugar? Bueno, para mí significa... Es decir, uno se conmueve y ve que hay muchos perritos que te quieren y a la hora de decir vamos, todos ellos te siguen. Siempre es así. Y todos ellos te quieren. Y a la hora de salir, no lo sé, de vacaciones o lo que sea, sientes... sientes que algo te hace falta. Entonces, cuando vuelves, sientes que este lugar te hace feliz. Muy bien. Al igual que su ancestro salvaje, el lobo, los perros domésticos estrechan vínculos con las personas que conocen. Por eso algunos perros llegan a sentir gran ansiedad cuando se los dejan solos, mientras sus dueños pasan el día trabajando. Y para las personas que realmente aman a sus perros, el apego es mutuo. Caleb, a él lo rescatamos en... en Cartago. Cuando fuimos a rescatarlo, tenía una cadena amarrada. Cuando me vio a mí, hacía así. Quería que lo soltara. Lo solté y de inmediato lo trajimos hasta este lugar. Y... Luego empezó a seguirme. Me seguía a todos lados. Y... Así se encariñó cada vez más. Y... Él luego enfermó. Yo pasaba toda la noche con él allí en el cuarto. Luego... Un día... Eran... Eran como las 3 de la mañana. Y falleció. Y... Me dolió demasiado. Lo dejé ahí. Lo bañé. Busqué un lugar y lo enterré por ahí. Y... Hay muchas historias. Pero a veces no sabemos cómo contarlas. Porque nos duele mucho. Ok. Ya muchas emociones. Es momento de adrenalina. Vamos. Calma, calma. Oye, oye. No, no, no. No, no. Es momento de la muerte. No. 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 Es increíble ver la energía de los perros cuando vienen corriendo y cuando juegan. Y corren y lo disfrutan. Y es muy interesante ver cómo se adaptan. Algunos son amigos y otros no son tan cercanos. Es como encontrar su lugar en la familia. Una gran familia. Los seres humanos somos así. Nos gustan algunas personas y otras no mucho. Pero aún así permanecemos juntos y nos necesitamos. Es una gran lección ver eso en los perros. Estamos en la montaña. Aquí es donde venimos todos los días a correr con ellos. Lo que pasa es que ellos necesitan tener actividad física y quemar calorías. Gastar su energía. Y nosotros aprovechamos de hacer un poco de ejercicio. Y también nos divertimos con ellos. Si no corren y están en la jaula, se ponen locos. Si están en la jaula y no corren, están guau, 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 porque quieren salir. Sáquennos, sáquennos. Vámonos ya, vámonos. Si no salen, se ponen muy hiperactivos. Al correr con los perros, me sentí libre como un lobo salvaje. En la selva, en el bosque. Aún con todo el polvo, con los perros entre las piernas. Tal vez yo necesitaba esto. Este sentimiento de ser libre. Fue maravilloso. Jugamos, corremos, caminamos. Es un lugar para ellos porque aquí es donde la pasan bien. Nosotros les damos cuidado. Les damos el amor que necesitan. Y que nadie más se los da en las calles. Nosotros se los damos acá. Es maravilloso. Al principio no sabía cómo sentirme. Fue difícil porque en mi mente yo pensaba, bien, está bien. O sea, está bien que ellos ayuden a los perros. Pero en todas partes yo veía dolor. Y a mi corazón le costaba procesar eso. Pero tuve un pensamiento. Y me gustó realmente. Es sobre Dios. Y como la gente que trabaja aquí nunca dejan de buscar a perros que necesitan ayuda. Creo que Dios hace lo mismo con nosotros. Y también ellos ven que cada perro es único. Y ven lo que cada perro puede llegar a ser. Y creo que Dios hace lo mismo con nosotros. Tal vez nos sentimos débiles. Sentimos que no podemos seguir adelante. Y nadie nos proporciona amor. Pero Dios viene y trata de encontrarnos para llevarnos con Él a su hogar y darnos el amor que necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!